En la sala de audiovisuales del Complejo Cultural en San Isidro de El General, se llevó a cabo una reunión entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, con representantes de las agrupaciones deportivas, principalmente de las disciplinas en conjunto. Esto con el fin de que si hay varios grupos en una misma disciplina, se tiene que llevar a cabo un proceso eliminatorio. Donde hemos citado a los representantes de organizaciones deportivas que han presentado la intención de participación en la etapa cantonal. Para nosotros, como Comité Cantonal, ya inició el proceso de Juegos Nacionales 2022-2023, y aunque la final de Juegos Nacionales va a ser en el mes de enero de 2023, ya nosotros empezamos con ese proceso, con las eliminatorias cantonales de deportes de conjunto. Entonces, debemos dar la libertad a las diferentes asociaciones deportivas que ellos quieran participar para representar al cantón regionalmente. Entonces, pues el día de hoy están representantes del voleibol, de sala y playa, el balón en mano, fútbol sala en ambos géneros, fútbol también en ambos géneros, y está básquet. Entonces, cuando hay más de una intención de participación en el mismo deporte y género, debe hacerse una eliminatoria previa entre ellos. Entonces, ahorita vamos ya en presencia de todos, cuando las eliminatorias correspondientes se van a definir las fechas, las sedes, y para ver quién va a ser el representante de cada organización o cada disciplina. Si solo hay una agrupación en el caso de una disciplina deportiva, automáticamente sería la que represente el cantón. Solo hay una intención de participación en una, como dice usted, ya queda clasificado para la etapa regional. Esa, tal vez, ¿por qué tan rápido? Nosotros tenemos que tener el informe presentado de las eliminatorias cantonales el primero de julio. Entonces, es muy rápido y también hay que ver qué quieren los representantes para fogearse. Si quieren una semana de tiempo, 15 días, entonces no podemos tampoco exigirles a que sea de un día para otro. Esto es parte del proceso en el cual se está trabajando. Esto es parte del tiempo que se pueda liberar y llevar las que continúes a las que se pueden hacer. Entonces, sí disminuyen la ecuación para que se pueda mucheran por los situaciones a las que se pueden hacer. Buenlace es la conversación de las que han hecho y,... Gracias por ver el video.